Muy bienvenidas y bienvenidos a esta Cátedra Mujeres y Medios, que hoy día es una cátedra abierta a todas y a todos, en que abordaremos el tema de la diversidad sexual y los estereotipos mediales. Como Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad de Evo Portales, nuestro foco ha sido revelar y analizar las desigualdades de género que hay en los medios de comunicación, pero eso también incluye obviamente una mirada a no solo el tema de género, sino a otras discriminaciones sobre otros grupos subrepresentados de la sociedad que han quedado invisibilizados, ya sea por sesgos conscientes o inconscientes, o representados de una manera que no es justa. Hoy día tenemos el honor y el gusto de darle la bienvenida a nuestra Cátedra, a Alesia Inhoque, para hablar de este tema. Alesia es la presidenta de la Fundación Iguales, una de las fundaciones más importantes en la lucha contra la discriminación por razones de género, y además es una activista del mundo trans. Quiero hacer un pequeño recuerdo de cuando apareció ella en portada de revista Que Pasa, contando su testimonio de su proceso, siendo ella además una persona que trabajaba en una empresa, digamos muy tradicional, como es en COSUD, y cómo había sido su camino y su proceso de transición. Creo que Alesia, así como otras líderes de opinión en Chile, han abierto el camino para que la comunidad trans sea vista y sea percibida, sea humanizada, y justamente los estereotipos mediales son un factor que imposibilita esa evolución social, y por eso es tan importante que reflexionemos también acerca de aquellos. Voy a darle la palabra a Alesia, ella va a hacer una presentación, y después tenemos una conversación, manden preguntas a través del chat, las preguntas van a ser a través del chat y yo se las voy a decir a Alesia, y de nuevo, bienvenida Alesia, es un honor tenerte en la Cátedra Mujeres y Medios UDP. Gracias Paula, me encanta estar por acá, como le comentaba a Paula hace un momento, estoy acá porque me importa, realmente ustedes tienen herramientas para cambiarnos la realidad, y voy a explicarles un poco de por qué. Vamos a compartir pantalla. Fáil, quítame compartir pantalla. Gracias. Ahora sí. Aquí sonido. Y aquí estamos. Bueno, mi idea es conversar un poco sobre cómo, de alguna forma, los medios han ido impactando indirectamente o directamente en mi vida, en mi experiencia, en la forma que fue experimentar la sociedad. Y para eso quiero contarles un poco sobre mi historia. Siempre parto con esta pregunta casi todas mis charlas, y la pregunta es quién soy. Y sin duda alguna esta es una pregunta que todas las personas nos hacemos en diferentes momentos de nuestra vida. Pero la forma en que nos hacemos esta pregunta y que nos la respondemos las personas trans suele ser muy diferente, a veces un poco más compleja, y sobre todo para alguien que nació en los 80 y creció en los 90, bueno, algunos con más dificultades. Quiero partir contándoles, pues, yo nací en 1981. Me están saliendo las personas que están entrando para admitir. No sé si también te aparecen a ti, Paula. O quedé yo con anfitrión y me sale sorprendido. Un pequeño pausa, Jesús, para que vayas dejando entrar a la gente, porque sí, nos está apareciendo también a nosotros. Pero tú, Alessia, no te preocupes. Nosotros acá nos vamos a arreglar con la gente muy seca. Gracias. Bacán, gracias. Bueno, y como les contaba, nací en 1981, una época en la que la palabra trans no existía, para empezar, y la diversidad sexual tampoco. Es decir, existíamos, pero no éramos de común conocimiento. Realmente estábamos completamente fuera de lo que se conversaba, de lo que se veía, y de la imagen que tenía la persona en la sociedad. Por supuesto, mi vida, a perfecto, de cualquiera que veía de fuera normal, yo era un chico de cuatro o cinco años, sin embargo, que jugaba, tenía a sus hermanos, salía, jugaba a la pelota con sus amigos, iba al colegio. Un poco desordenado en el colegio, se peleaba a veces con sus amigos. Pero claro, lo que no cuenta mucho la historia, ni las fotos, ni nada, y mis padres probablemente lo trataron de olvidar como una fase, es que yo me ponía la ropa de mi mamá, me maquillaba a los cuatro o cinco años, pero eventualmente dejé de hacerlo. Porque claro, a esa edad me dijeron que no correspondía, porque yo era un niño y tenía que comportarme de ciertas formas. Me recuerdo a los ocho o nueve años rezando para ser una niña como las demás. Pero bueno, eran cosas que finalmente yo entendía en ese entonces que debía reprimir porque veía la sociedad y no veía a nadie como yo, y finalmente entendía que eso estaría mal. Seguí llevando mi vida, llegué a la adolescencia, y en la adolescencia salí, carreté, tuve pololié, tomé, hice casi todo lo que hace cualquier persona joven. Tenía notas más o menos buenas, salí de colegio, entré a la universidad, estudié en ingeniería. La verdad es que me fue bastante bien. No me puedo quejar. Pero claro, durante ese periodo una parte de mí que no se expresaba, trataba de salir, y también recuerdo que durante esa época a veces compré arpa femenina, y la escondía, y después la terminaba tirando por miedo a que se den cuenta, por vergüenza, por lo que estaba haciendo, porque finalmente no podía reconocerme por quién era ni siquiera pronunciarlo o entenderlo. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué cosas pasaban en mi entorno? Claro, la pregunta es, cuando ves tu entorno, es ¿quién puedo ser? Y no era tan fácil de responderlo. Y acá les voy a poner algunos cortos. Ha sido un poco difícil encontrar información y videos tan antiguos, pero por ahí encontré algunas cosas. Y por ejemplo, que hay algunas formas en las cuales nos percibía la prensa. Esto de repente es un poquito más antiguo que la fecha en que viene así, pero eran notas como, los raros quieren casarse. O ostentación de desviaciones sexuales hicieron los maracos en plaza de armas. Y las noticias nos ilustraban así, nos ilustraban como personas raras, marginadas, que debían mirarse con distancia y que debían ser vistas como algo negativo, como algo no deseable en la sociedad, mucho menos para tus hijos o familiares, y que debían reaccionarse hacia nosotros y nosotras con el mayor rechazo posible. Y eso hacían los medios, eso hacían todos los espacios. Si empezamos a ver algunos lugares donde nos representaban mediáticamente, tenemos por ejemplo, espacios de humor. Y acá voy a poner videos peruanos porque yo no sé lo que está en Perú. Pero por ejemplo, en el humor, a los hombres gays se los representaban algo así. Y era, en general, cuando tú veías la representación de la diversidad era toda caricatura de este tipo. Eran hombres muy femeninos, hablando constantemente o haciendo insinuaciones de doble sentido en relación al sexo. Y no se avanzaba más de eso. Realmente, en algunos casos, incluso había escenarios de travestismo donde también se burlaba, era un motivo de burla a esta persona que se travestía. Creo que esto es un caso. Ahí está. Pueden empezar a aparecer los talk shows. Y en los talk shows, por ejemplo, acá encontré uno de Laura Bosso, que por supuesto son de los talk shows con peor gusto que había. Y este era un talk show con un video donde se titulaba Yo soy más mujer que tú. Donde ponían a una mujer trans discutiendo con su pareja, una mujer sin género, donde la mujer trans le decía que era más mujer que su pareja porque presumiblemente ya estaba con más hombres o algo parecido. Y ese era el alcance de nuestra existencia. Realmente esos eran los espacios donde yo veía a alguien que se parecía a mí, era mi experiencia, me tenía que conectar con ella. De hecho, ni siquiera sé si en verdad era una persona trans o era un show. Pero así nos representaba en los medios. Por supuesto, lo otro que había eran noticias sobre las personas trans trabajando en el mundo del trabajo sexual. Y noticias muy llenas de mórbolas, de que salían convirtiándole a los hombres en la calle, tal vez. Algunas historias duras. Y también historias sobre tragedias. Coberturas sobre la violencia que experimentábamos. Pero no necesariamente desde la empatía, sino más como cobertura a lo que le pasa a las personas LGBT, y más particularmente a las personas trans. Y por supuesto, referenciar cómo nos veían. Yo sentía que nos veían de forma unidimensional. Éramos un grupo al que solo les importaba las relaciones sexuales. Éramos sujetos de morbo, sujetos de burla, pero no éramos sujetos de empatía. Nos mostraban en la marginalidad como una advertencia al resto. No seas así como son ellos y ellas, porque también vas a quedar en la marginalidad. Pero afortunadamente pasó el tiempo. Y las cosas empezaron a cambiar. No solamente en el mundo, sino que los medios empezaron a reflejar esa cobertura. Yo creo que el primer caso que recuerdo, en que la cobertura no fue morbo, sino que realmente trataron de ser un poco más amplia, fue el de Daniel Samudio. Un caso realmente horrible, que nos sacudió y estremeció como sociedad. Y creo que tuvo una cobertura en la cual por fin se empezó a denunciar que tanto odio estaba mal. No tengo un recuerdo completo de la cobertura total de esto, pero sí recuerdo que emocionalmente me generó un cambio respecto a la visión del espacio deseleal, de la diversidad sexual, y que empezaba a cuestionarse el que debiéramos estar en la marginalidad y empezaba a mostrarse los costos que tenía esa marginación. El odio que había. Seguimos avanzando en el tiempo. Y cuando sale Kaylin Jenner, que es una persona que particularmente no soy muy fan de ella, políticamente estamos en lugares muy distintos, sin embargo le dio una visibilidad al tema trans que arrastró los medios en otros países. Y aquí en Chile, cuando salió Kaylin Jenner, o un poco antes, poco después, empezaron a cubrir a personas como Alexa Soto, a la profesora Aldonza, a Valentina Verbal, y encontré por fin historias de personas trans que no necesariamente eran idénticas a la mía, pero que eran historias humanas, historias de personas trans que salían a trabajar, tenían que estudiar, tenían que resolver cómo pagar sus cuentas, tenían amigos y amigas, tenían una vida más allá del morbo, más allá del sexo, más allá de la visión unidimensional que teníamos las personas trans. Y por supuesto, todo esto de una forma fue permitiéndome ir generando una imagen sobre quién soy. Y claro, yo en el camino había empezado a trabajar, empecé a desarrollarlo profesionalmente, entré al mundo de la consultoría, después empecé a tener conversaciones distintas conmigo misma, a aceptarme un poco, y eventualmente decidí que ya era hora que debía transitar y fue así que empiezo a contarle a mis familiares, amigos y demás, y terminó finalmente contándole el trabajo. Después de muchos años de negarme, de muchos años de luchar conmigo misma, logré empezar a aceptarme. Hasta el día que llegué frente a todos mis amigos y les dije, soy trans. Y recuerdo que en un momento de muchos nervios les dije que, bueno, quiero que piensen mañana cuando venga como Alesia que soy la misma persona, que soy esa persona con la que salieron, con la que carretearon, se tomaron unos tragos, con quien trabajaron hasta tarde, algunos días, y quien los ayudó a resolver problemas y ustedes también me ayudaron. Conozco a su familia, ustedes conocen a la mía. Quiero que piensen todo eso, pero quiero además que sepan que soy eso y más, porque este último año me atreví a desafiar quién eran. Me atreví a desafiar y a hacer cosas que nunca habría atrevido, que no pensé que fueran posibles. Y les mostré un video contándoles sobre ese año. ¡Gracias! 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 Yo no podía creer lo que me pasaba. Cuando tenía más miedo, cuando me sentía más vulnerable, me recibieron un aplauso y abrazos. Y me cambiaron la vida. A partir del día siguiente, y ya, yo era simplemente Alesia. Y bueno, mi plan era, simplemente, pues ya, ahora soy Alesia y seguir haciendo todo lo que hacía. Trabajar en ingeniería, seguir mi vida en todo lo demás, digamos. Pero bueno, no todo siempre sale como se planea. Y ocurre que se me acercó un periodista, Nicolás Alonso. Escuchó sobre mi historia y le pareció interesante y me preguntó si podía darle una entrevista. Y yo no tenía grandes expectativas, en verdad, yo pensé que podría ser como la entrevista esta típica que sale al final de la revista, con mire la cosa extraña que pasó en Sencosud. Pero bueno, no fue así. Terminé siendo la portada de la revista que pasa. y con una nota hermosa que recogía que recogía finalmente mi vida, quién soy, como todo lo que había experimentado, lo difícil que había sido, mi relación con mi esposa, mi relación con mis amigos del trabajo. No era una nota unidimensional, sino que describía todo eso que pasé, todo lo que sufrí, todas mis alegrías. Me hizo llorar cuando la leí. Y esta nota fue finalmente, esta nota, este artículo, este reportaje, esta crónica, fue la que abrió la puerta a que yo pudiera entrar a otros espacios. Realmente yo no lo tenía planificado, pero, pero se dio la oportunidad y también lo hice. Se dieron muchos otros espacios de entrevistas muy relacionados a la discusión de la ley de antigénero. Salió esta nota de Tele 13, el camino para ser Alesia. Vale señalar la nota de qué pasa y esta nota de Tele 13, el camino para ser Alesia. Ambas fueron premiadas en diferentes instancias. Tuve otros espacios de reportaje, de conversación y en espacios políticos empezaron a invitar a personas de diversidad, particularmente en temas de identidad y género, me invitaban a mí. Bueno, y a otras personas trans también. Y eso era algo nuevo. Antes, las personas LGBT como más éramos personas de quienes se discutía, no a quienes se invitaba a discutir sobre lo que nos pasaba. Se discutía sobre el espacio que nos tocaba en la sociedad, pero no se nos invitaba a opinar sobre eso. Y empezó a cambiar también ese aspecto. Por supuesto, no soy la única y ha habido muchos otros espacios de cambio hoy día. Es imposible no pensar en Daniela Vega y el impacto enorme que tuvo en la cultura y en los espacios que tenemos. Pero por poner dos ejemplos más, así de cosas que están cambiando, tenemos que hacer una modelo trans afroamericana de Calvin Klein, y hay una modelo trans que es modelo de Lexus. Cosas que serían impensables antes y que han ido ampliando, todavía no sé exactamente cómo, pero el espacio que tenemos en la cultura. En todo caso, mi conclusión, sin querer ir más allá, y ponible para cualquier pregunta, es que los medios pueden reforzar barreras y deshumanizar. Durante la mayor parte de mi vida deshumanizaron quién soy, pero también pueden humanizar y ayudarnos a arribar esas barreras. Y de verdad pueden hacerlo. De verdad, cuando se han hecho trabajo, o sea, conciencia, que humanizan a la gente, han logrado cambiar e impactar significativamente en esos grupos humanos, particularmente en mi caso, y durante lo que fue la discusión de la ley de género en las personas trans. Y si pensamos en cuáles son las barreras que vienen ahora, es una noticia que no salió. Al menos yo no la he visto, o no tuvo mayor cobertura, pero a una chica trans le pegaron un escopetazo en el rostro hace un par de días. Y son historias que todavía no importan, porque son historias de personas que están en la marginalidad, de una trabajadora sexual. Hay ciertos ámbitos de la vida que todavía no queremos ver y ciertas personas experimentan dificultades extremas que aún no son muy visibles y parecería a veces como que no importan tanto. Porque si esto hubiera ocurrido en Las Condes, otra sería la noticia. Hoy día, Estados Unidos hay un ataque directo contra la infancia trans, sacando leyes para prohibirles que hacer deporte con sus amigos y amigas, es decir, segregando el deporte por sexo y no por género. Y esto no sólo hablo de competencias de alto rendimiento, sino en los colegios. O sea, una niña trans tiene que hacer deporte con los niños, un niño trans con las niñas. Y sabemos cómo son niños y niñas que les es muy importante sentirse la pertenencia al grupo y están quitándoles esa pertenencia. Las personas no binarias también hoy día no están tanto en el foco, pero sin duda es una de las discusiones que se viene y una de la cual va a estar llena de caricaturas, de desinformación, y donde va a hacer falta una cobertura responsable. Y bueno, mi presentación, como les decía, estoy abierta a conversar, disponible para... Para cualquier pregunta, soy un libro abierto. Muchas gracias. Realmente muchas gracias no sólo por estar hoy día en la Cátedra Mujeres y Medios, sino también por compartir con nosotros este viaje tan extraordinario que has hecho tú y muy emocionante como muchos están poniendo en el chat. Los invito a todas y todos que hagan sus preguntas a través del chat. Yo voy a recopilar todas esas preguntas y se las voy a ir haciendo, Alesia, en este espacio que tenemos ahora de conversación. Alesia, quisiera partir preguntándote cómo fue el impacto con las personas que te rodeaban y quizás especialmente con las personas que sientes que a lo mejor eran más prejuiciosas respecto de la comunidad trans, una vez que esa portada de revista que pasa con esa nota tan excelente de Nicolás Alonso y tan premiada también, apareció. ¿Cómo fue la reacción en general, digo, pero especialmente de aquellas personas que a lo mejor tenían un prejuicio o tú sentías que tenían un prejuicio? Claro, yo creo que algo que ocurre es que muchas personas que tienen prejuicio no se preguntan ni siquiera, no conversan sobre el tema, hay como un enorme tabú sobre el tema. Entonces, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá es una persona muy conservadora. Ella le pidió perdón a mi familia cuando yo transité. O sea, a ese punto, como para que sea una idea, ella hacía campañas contra el matrimonio igualitario en Estados Unidos, donde vive. Y yo creo que a partir de las diferentes entrevistas que fui dando, a partir de preguntas que me hicieron los periodistas, pudo responderse cosas que no se atrevía a preguntarme. Y su percepción fue cambiando al punto en que ahora está en el lado opuesto. Ahora ella, desde su cristianismo, habla a favor de la diversidad sexual. O sea, evolucionó, digamos, claro. Y yo creo que ha sido, bueno, en parte primero, porque finalmente soy yo y eventualmente llegué a ciertos términos. Pero creo que, indudablemente, fue un aporte donde ella no se atrevía a preguntarme, conversar, y estaba bloqueada, al ver que había entrevistas donde me hacían preguntas y yo respondía. Bueno, honestamente, a todos esos espacios, ayudó a llegar a ella. Y creo que, en general, en muchos ámbitos, ayuda a cambiar percepciones. Mucha gente se me acercó comentando. No había gente que, que me pedía disculpas, no por algo que me hubieran hecho, sino por las percepciones que tenían antes y acciones que tomaban. O por comentarios que hicieron antes de ser que yo era trans. Porque yo recuerdo comentarios transfóbicos en el trabajo, recuerdo, por ejemplo, pensando en cosas de medios, recuerdo, por ejemplo, un escenario de estos en, creo que hubo un programa que se trataba de tentar a un hombre con una persona infiel y mostrarle a la pareja. Y la persona con la quien este hombre era tentado era una chica trans. Y parte del proceso era humillarlo, contándole que era trans en determinado momento. Y recuerdo a mis amigos del trabajo hablando, efectivamente, de eso, refiriéndose a ella, a la persona trans, ¿no? Por poner un ejemplo. Había constantemente humor relacionado a las personas LGBTI. Y claro, pensando yo, eso cambió. Y yo creo que finalmente, con este tipo de coberturas, mucha gente se acercó a una parte de nuestra vida que no era visible para nadie. Y sin duda, tuvo impacto positivo. Alicia, cuando se tramitó en Chile y, obviamente, después fue promulgada como ley, la ley de identidad de género, un debate bastante hostil en ciertos momentos, ¿no?, hacia la comunidad trans. ¿Cómo recuerdas tú ese momento que ahí quedaron bastante al descubierto los prejuicios, los estereotipos, los, digamos, la discriminación de ciertos sectores? Y, en este caso, además de ciertos sectores con mucho poder en la sociedad, porque eran partidos políticos, movimientos religiosos, que expresaron, digamos, en ese momento, su pensamiento que era bastante discriminatorio hacia la comunidad trans. ¿Cómo recuerdas ese momento? Era duro. O sea, yo estaba, por salir del closet, salí un bus a las calles a decir, con mis hijos no te metas. O sea, coincide que yo salgo del closet cuando estaba el bus del odio dando vueltas por ahí. Creo que salí un poquito antes, o sea, yo salí como el once, el cuatro, el tres de julio salí del closet yo, y el bus salió como el once, doce. Y, por supuesto, era difícil, porque esos espacios, como el bus, como cuando sale José Antonio Casas a decir que hay una ideología de género, o la Marcela Aranda, lo que hacen es que empoderan a todas las personas que se sienten un poco inhibidas de expresar su odio. Como que les dicen, sabes qué, tu odio es normal, no te inhibas, exprésalo con fuerza porque tú tienes la razón. Y es complejo. Lo bueno es que creo que hemos ido ganando esas batallas tanto en espacios comunicacionales como a nivel social, porque, finalmente, quiero pensar que la gente se da cuenta de que, por un lado, hay personas con sus historias luchando por lo mismo que todo el resto aspira, que es, no sé, integrar una sociedad, tener un trabajo, poder estar tranquila en las calles, tener una familia, mientras hay otro grupo que simplemente se cierra que podamos tener estos espacios de reconocimiento. Y hace una batalla cultural, una guerra cultural, que al final es una guerra contra ciertos grupos humanos. Me parece que ese es el secreto de la derrota de esos sectores y por la razón por la que van a seguir perdiendo. Y es porque, finalmente, cuando humanizas un grupo humano, cuando la gente ya empieza a sentir que las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales, somos compañeros de trabajo, vecinos, somos amigos, somos hijos, hermanas, hermanos, ya no puedes tratarnos de la misma forma sin que el resto de la gente se impacte. Sí. Alicia, como decías tú en tu presentación, la realidad del día de hoy es muy distinta de cuando tú creciste, incluso es distinta la realidad de lo que pasó hace cinco años, tres años, especialmente por los cambios legales, como decíamos, en la identidad de género, y también por figuras como tú, Daniela Vega, y muchas otras que han cambiado esta realidad. Sin embargo, todavía siguen existiendo estereotipos en los medios de comunicación. ¿Qué errores cometen los medios? Especialmente aquí hay periodistas, comunicadores que nos están viendo que a lo mejor cometen esos errores sin darse cuenta de que están reproduciendo estereotipos cuando cubren a la comunidad LGBTQI. ¿Qué podrías decirnos en términos concretos de errores mediales que se siguen cometiendo y que en el fondo siguen continuando estos estereotipos? Claro, yo pensaría, lo primero son algunas formas de cobertura sesgada que han habido históricamente y que aún se siguen repitiendo un poco, darle cobertura más a los hombres gays que a las mujeres lesbianas, o a veces incluso poner a hombres gays a hablar de mujeres lesbianas y sus problemas. Y con eso no quiero decir que los hombres gays no deban tener un espacio de visibilidad ni nada por el estilo, sino que realmente es muy marcada el alcance de visibilidad que tienen los diferentes grupos. En el caso de las mujeres trans la frase más típica que es inadecuada pero que se repite mucho es que nacimos en el cuerpo equivocado. Y es como, no, o sea, este es mi cuerpo. Y claro, lo que tengo es que, que por supuesto el género, mi género, mi identidad de género, es distinta a aquel género que me asignaron a nacer. Es decir, alguien al nacer me dijo, eres hombre y no soy hombre. Pero, mi cuerpo es mi cuerpo, no es equivocado y hay algunos temas de ese alcance que, que yo creo, son equivocados. Después, creo que ha sido evolucionando muy significativamente en muchos ámbitos. Tal vez, una caricatura que he visto en algunos medios, pero que no se da en todos, es darle cobertura a las personas trans con visiones más radicales y presentar que esa sería la cobertura trans. que las personas trans tienen esta visión, llegar a una persona que tiene una posición súper, digamos, no necesariamente radical, pero muy distante de lo que el mundo está hoy día discutiendo y usan esa posición o esa frase para caricaturizar o para reducir las posiciones amplias de la población trans. Lo otro que ocurre en diversidad sexual es que hay muchas, y bueno, pasa en realidad con todos los grupos minoritarios en la sociedad y es que, por ejemplo, hace poco salió una noticia de dos hombres gays que eran pareja y que mataron un niño. Y es terrible. Pero es muy raro que hablen de un hombre hétero que mató un niño cuando sale un hombre, un asesinato de un hombre heterosexual. O es muy raro cuando se habla de, en general, para efecto de minorías y de grupos como inmigrantes, como mapuches incluso, que se explicite cuando alguien es de ese grupo en las noticias y no cuando alguien no lo es, es algo que marca la percepción general. Que los inmigrantes sean delincuentes es algo que nace de que cada vez que hay un inmigrante que comete un delito, sale, que es, no sé, un ecuatoriano, colombiano, peruano, o donde sea, que fue la persona que cometió un delito, pero claro, todas las veces que es una persona chilena que comete un delito, es una persona, un delincuente, que comete un delito. Y el problema no es la nacionalidad, el problema es una actitud personal y que no está ligado para nada al ser chileno. Y claro, esto nos pasa constantemente en cosas como, bueno, yo he visto esto en medios de extranjero, no lo he visto acá en Chile, pero he sacado como algún caso de una persona trans que comete algún tipo de abuso y ponerlo como excusa para, y que se muestra como una noticia asociado a la persona trans y no asociado al abuso, que es algo que cometen personas transversalmente en toda la sociedad. Alicia, ¿qué pasa también que yo he visto esto a veces en la controversia, en la cobertura que se hace de la vida previa de las personas, antes de su transición, en que a veces hay poca delicadeza o poca sensibilidad al referirse a esa etapa de la vida? ¿Cómo lo podrías ilustrar tú? Sí, creo que es un buen punto. Yo creo que ahí lo que toca hacer es hablar con las personas, con cada persona trans y ver cómo se maneja. Digamos que el protocolo general es referirse a la persona con su identidad presente independientemente de que estés en el pasado. Es decir, por ejemplo, cuando hablas de Elliot Page, no dices, Ellen Page, ahora Elliot, sino dices Elliot Page, quien fuera conocido de repente para explicar la noticia para que se entienda, ¿no? Pero siempre partiendo con su identidad como él o ella la expresa en público. Y respecto al pasado, hay personas que quieren que en el pasado se hable igual con sus pronombres vigentes, es decir, que hable en el pasado como Alesia. No obstante, yo personalmente prefiero dar libertad en ese aspecto porque siento a veces que la historia se cuenta mejor si se habla de Alejandro en el pasado, pero es por un tema netamente narrativo. Yo también lo uso, yo también a veces hablo masculino del pasado porque es la forma en que la gente me percibía y la forma en la que me trataba. Pero es realmente teniendo esos cuidados adecuados, ¿no? Y hay gente que no quiere por ningún motivo que se conozca su nombre pasado. Exacto, que le genera dolor, le recuerda momentos muy duros en su vida y para ellos en inglés usa el nombre Death Name. No sé si se ha traducido como nombre muerto, he visto algunas traducciones diferentes, pero en el fondo para muchas personas son recuerdos dolorosos que no quieren desenterrar y prefieren que se mantengan ahí, que si hay una entrevista y su nombre pasado no es conocido, que no se ventile. Están llegando muchas preguntas y que te voy a hacer la última pregunta que tenía preparada y voy a empezar a dar paso a las que siguen y las invitamos a que sigan en el chat mandando preguntas que yo voy a leer ahora. Es desde tu rol como presidenta de la Fundación Iguales, ¿cuáles crees tú que son los desafíos en términos de políticas públicas, en términos de cambios legales más relevantes hoy día? Pensando en que tenemos, hay un avance obviamente, pero por ejemplo en Chile el matrimonio homosexual no está legalizado, ni la adopción homoparental, hay enormes dificultades para que accedan a tratamientos de fertilidad asistida, en fin, entre muchas otras áreas que aún permanecen como desafío. Por supuesto, lo primero que quiero aclarar es que soy directora de la Fundación, el liderazgo de la Fundación lo tiene ahora Isabel Amor. Ah, te cambiamos de cargo. Sí, está bien. Sí, pero no es problema, soy expresidenta de la Fundación hace unos meses, hace poco, así que se entiende la confusión y no hay problema. Pero, siendo específica con esto, bueno, a nivel de legislación, por el lado de familias, son matrimonio, adopción y filiación. Es decir, el reconocimiento de nuestras familias, es decir, hoy día hay familias constituidas, dos madres y un hijo, dos padres y una hija, por poner dos ejemplos, donde solamente uno o una tiene un vínculo familiar legal con su hijo o hija. Es decir, dos madres, digamos, una pareja heterosexual puede ir a un proceso de fertilización asistida, donde el espermatozoide del óvulo no es de ninguno de los dos de la pareja. Tienen un hijo y el hijo es reconocido como, veamos, dos mujeres van a ser el mismo proceso, el óvulo podría ser o no de una de ellas, el espermatozoide claramente no, y el hijo es reconocido solamente de una de ellas. Y eso es una enorme vulnerabilidad para este niño y también para la madre. Hay casos de separación donde la madre no reconocía legalmente no tiene ningún derecho y está completamente a la merced de que la otra madre le deje o no le deje ver a su hijo y la otra, y también del lado inverso. Si es que la separación es la otra madre la que quiere desentenderse de la responsabilidad con su hijo, no tiene como exigir la atención de alimentos ni nada parecido. Además está el tema de la adopción, donde ya hoy día la evidencia indica con claridad que no hay ningún problema entre una pareja del mismo sexo, del mismo género, adopten. En realidad los niños o niñas crecen igual de bien, y lo que sí es evidente para cualquier persona que pueda analizarlo un poco es que cualquier niño o niña está mejor en un hogar o parental que en el cename. Hoy día cada año son en promedio 100 niños que no son adoptados en el cename. Las estadísticas del cename dan un promedio de 100 cada año entre personas que adoptaron y niños que estaban esperando una adopción. Y eso se da en muchos casos no porque no haya postulantes sino porque los postulantes no necesariamente quieren niños que tengan más de cierta edad o no necesariamente son aptos tampoco porque muchas personas postulan y son considerados no aptos por características bueno varias digamos que se usan para filtrar a que efectivamente los niños y niñas lleguen a un buen hogar. Y por supuesto este tema del matrimonio igualitario donde es importantísimo que todas las personas podamos acceder a las mismas instituciones el no poder hacerlo define un espacio de marginalidad. Define que algunas personas no somos incluidas en esa tradición tan importante para nuestra cultura. Para mí es algo equivalente guardando las proporciones de lo que era la segregación racial. en el sentido de cuando tenías un bebedero para hombres blancos y un bebedero para hombres negros el agua era la misma. Pero te mandaba una importante señal respecto a dos categorías de personas. Acá hay dos categorías entre quienes pueden y no pueden casarse también. En relación a identidad de género personas trans hay dos ámbitos. Uno es reconocimiento de identidad de menores de edad y el otro es que todavía hay enormes barreras en salud, trabajo y educación que probablemente serían parte de una ley integral trans. y educación sexual integral también es parte de la agenda y es indispensable que se pueda avanzar tanto por lo que representa una educación comprometida con la no discriminación hacia la violencia sexual como para que niños, niñas y adolescentes en general tengan herramientas en este ámbito. Es decir, por lo menos yo crecí en una época en la que me enseñaban que el camino de la sexualidad era la abstinencia. Abstinencia hasta el matrimonio. Y eso, bueno, creo que cualquier persona que me esté escuchando hoy día sabe que no funciona muy bien y no es una herramienta realmente que te digan eso. No sé cuántos seguirán haciendo eso los colegios o cuántos ya enseñarán mejor, pero lo cierto es que incluso los colegios que enseñan sobre educación sexual no enseñan sobre diversidad sexual, muchos de ellos. Y no es eso. Sí, Alicia, hay muchas preguntas acá, te dicen que es muy emocionante tu historia, gracias por compartir y que quisieran saber qué aspectos te ayudaron para compartir tu proceso en el trabajo. Y si puedes dar algún consejo de cómo las empresas pueden manejar este tema. Claro, yo decidí compartirlo de esta forma en mi trabajo. Fueron dos cosas. Primero, mi plan, algún momento, era irme del país. Porque no tenía gran esperanza de que en Chile pudiera tener un tránsito en la empresa y demás. Pero algún momento en el camino me di cuenta de que sin miedo del país, de alguna forma, estaba aceptando el rechazo. Estaba viviendo con el rechazo. Era como que yo estaba decidiendo que iba a ser una persona rechazada, antes de enfrentarlo. Entonces, decidí que primero iba a hacer el esfuerzo de contar el trabajo y ver qué pasaba. Hacer al menos el intento de ser reconocida y aceptada. Y bueno, ya conversándolo, me di cuenta que me apoyó mi jefa, me apoyó mi gerente, y el camino se fue dando para que esto saliera bien. Y decidí contarlo de esta forma porque me pareció que la forma más adecuada de conseguir apoyo era que esto nos llegara como una orden de la gerencia. Es decir, que la gerencia no dijera somos un lugar inclusivo, desde ahora en adelante al ESI es al ESI, la van a tratar así, y no hay discriminación, sino contarles mi historia y hacerlos partícipes de un proceso en el cual les estoy pidiendo apoyo. Y bueno, y funcionó bien. la verdad es que fui recibida con mucho cariño y creo que ese es el camino. En general, hacer que la gente sea partícipe de un proceso en la empresa, de un proceso de uno de sus compañeros o compañera de trabajo, y no que sea algo como una orden que quede claro, igual que esto acá es un tema que no es opcional, porque si estaban ahí en todo caso cuando yo estuve las gerencias para dejar en claro que esto igual no es que fuera una opción, yo iba a transitar, yo iba a ser al ESIA, yo iba a usar el baño de mujeres, yo iba a tener un correo y una credencial con mi nombre, y demás. Pero haciendo partícipe a la gente para que entienda el porqué, para que entienda, para que pueda conectarse con lo que está pasando y que no llegue como una imposición de estas en que no le explican nada a nadie, tú simplemente obedeces y sin preguntar. Otra pregunta que llegó del público, dice ¿qué opinas sobre el feminismo radical que invisibiliza a las personas trans y por qué crees que se da ese fenómeno? Es lamentable, yo no sé en verdad sobre los orígenes, que muchas personas del feminismo radical son personas que han tenido experiencias muy negativas con hombres y usan a las mujeres trans como una extensión. Pero es realmente absurdo cuando ves los discursos que tienen, porque lo que te dicen es el sexo no debe determinar el lugar que tú ocupas en la sociedad. Esa es la premisa del feminismo. O sea, nadie puede decir tú por tu sexo biológico te corresponde este lugar en la sociedad y esta persona eres. Y luego ellas dicen excepto las personas trans. Porque tú naciste hombre, vas a morir hombre y se acabó. Y es como, en verdad a mí no me cuadra no hace sentido y para mí muchos de esos discursos parten de emociones parecidas al miedo de la ultraderecha. porque cuando tú ves desde el lugar en el que hablan, hablan mucho desde el miedo a la desconfianza. Para ellas que presumo que en muchos casos, particularmente yo seguí un poco la historia de J.K. Rowling y su feminismo radical, parecería que tuvo experiencias muy negativas en diferentes momentos de su vida y que las proyectan en las personas trans, en las mujeres trans particularmente como si fuéramos hombres que podrían atacarla o algo parecido. Y es parte de eso que por ejemplo que este año lamentablemente, bueno, a pesar de que por supuesto no hubo una marcha como otros años, hubo muchas personas trans que me dijeron que no querían ir a la marcha del 8M. Y eso me dolió porque para mí era un lugar seguro. Porque tenían miedo de ser rechazadas. Tenían miedo porque el año pasado, la marcha más grande que hubo, hubo algunas que tuvieron experiencias negativas con mujeres trans. O sea, con feministas radicales. Y es algo que en verdad fue doloroso porque tenemos muy pocos espacios donde las personas trans somos aceptadas y podemos estar sin miedo en la calle. Y nos quitaron ese espacio. Y además el feminismo, su lucha digamos a lo largo de toda la historia ha sido justamente luchar contra la discriminación de género y eso incluye a otros grupos subrepresentados o minoritarios de la sociedad. Es una cruzada por la inclusión en el sentido más amplio. Es completamente perder la noción de para dónde va la cosa. Pero no hay grupo que sea más vulnerable hoy día en la sociedad o bueno, uno de los más vulnerables. Son las mujeres trans realmente el nivel de... O sea, yo no soy parte de esa vulnerabilidad, claramente. Yo tuve muchas oportunidades, afortunadamente estoy en una posición de privilegio comparativo, pero la mayor parte no consigue empleo, la mayor parte no tiene acceso a salud, tuvo que salirse del colegio antes de terminarlo por el bullying, no tuvo jamás oportunidad de entrar a estudiar una carrera universitaria, la echaron de la casa, tuve que entrar a trabajo sexual pero no podía encontrar otra forma de tener ingresos, que a esas personas les están diciendo que tienen privilegio masculino y es como... Amigas no. Pero bueno, creo que acá... Valencia, tú... Valencia, tú... Sí. No... Entendemos completamente. Tú hablabas en tu presentación del debate que venía o el tema con las personas no binarias. Explícanos un poco por qué hay ahí, digamos, algo que puede abrirse en términos de que haya discriminaciones o caricaturas con esta comunidad. Por supuesto. Mira, acá me hago la idea de lo que fue la... O sea, hay dos ámbitos. Primero, que las personas no binarias hoy día existen pero enfrentan el problema en el español de que no tenemos un lenguaje adecuado para hablar de ellas. Es decir, tenemos el bonito bonita y cuando alguien escucha bonite se extraña mucho inmediatamente. El lenguaje en sí mismo genera una distancia importante a la forma de referirse a alguien, una persona no binaria. y es de ahí que, bueno, se empiezan a generar todas las complicaciones con el idioma que llegan a complicaciones para referirte a esta persona y a su historia. Pero lo concreto es que el mundo más conservador que está todavía defendiendo los niños azules, celestes y las niñas rosadas, por supuesto, el tema de una persona no binaria ya les parece la caricatura de alguien que simplemente está haciendo una performance para destruir todas sus creencias y los ven directamente como una amenaza a su forma de vida y se genera mucha más hostilidad. Y tenemos, por ejemplo, que en Canadá, cuando se hizo una reforma a la Ley 616, creo que del Código de Derechos Humanos, hubo una campaña muy potente porque se consideraba que el incorporar el lenguaje y el trato hacia personas no binarias en la legislación era una imposición contra la libertad de expresión y salió, por supuesto, todo el mundo de la derecha más dura, a criticar la medida y se armaron enormes caricaturas respecto a las personas no binarias y lo que enfrentan, ¿no? Se empezó a hablar también en redes sociales de los transtrenders, creo que es el término, que eran de personas que en verdad no eran trans y estaban haciendo eso porque querían atención y cosas parecidas, ¿no? Ale, si ha llegado esta siguiente pregunta, ¿cómo crees que debiera ser el abordaje de las personas trans en el deporte en general, pero en especial en el de alto rendimiento? Claro, lo primero que pensaría es que en el deporte en general, o sea, si hay un grupo de niños y niñas que juegan en el colegio, no debería haber una restricción de ningún tipo porque son, o sea, yo en el colegio cuando jugaba con mis amigos, estaba haciendo amigos, estaba jugando, estaba pasándola bien y que te digan tú puedes o no puedes jugar con cierto grupo de amigos, es algo absurdo para efectos de no competitivos. A nivel de alto rendimiento, lo primero que hay que pensar es que, primero, hay ciertas disciplinas, o sea, bueno, primero, lo que afecta el deporte no es, o sea, el rendimiento deportivo no es el sexo, lo que afecta es, digamos, la pubertad masculina, sería la que podría afectar en el proceso, y hay muchas personas trans que no la tienen, porque los profesores, hay muchos niños y niñas trans que tienen procesos hormonales, bueno, hay niñas trans que tienen procesos hormonales tempranos, y por el contrario, hay niños trans que tienen procesos hormonales en el sentido opuesto y que les hacen tener ventajas respecto a las niñas. Pero lo otro es que, incluso, después de tener una pubertad masculina, las terapias de reemplazo hormonal cambian completamente la capacidad física de una persona transfemenina y transmasculina también en el sentido opuesto, lo que hace que no sea tan simple como decir, tu sexo biológico te corresponde competir en cada lado, porque un hombre transmasculino tiene enormes ventajas comparativas respecto a una mujer promedio para hacer deporte. Entonces, en general, lo que creo que es más razonable es que se establezcan parámetros competitivos en las diferentes disciplinas. Por ejemplo, el atletismo se hizo un estudio adecuado donde se encontró que lo que principalmente impactaba en el desempeño era la cantidad, si no me acuerdo, que era de oxígeno en la sangre y que estaba marcado por la hormonación. Porque, digamos, el atletismo no tiene ninguna ventaja tener una caja toráxica más grande ni hombros más anchos. Y, finalmente, no representaba ninguna ventaja haber tenido pubertad masculina. Sí representaría una ventaja si tuvieras niveles hormonales masculinas en el momento, más altas, y por ahí fue que se fue regulando. Y creo que es algo razonable de repente preguntarse en las diferentes disciplinas de alto rendimiento, pero que no debería ser una pregunta para los colegios, no debería ser una pregunta para efectos de deporte en universidades ni de ningún otro ámbito más que ese espacio muy específico donde además incluso cabe la pregunta y es que si una persona trans pudiera tener algún alcance de ventajas podrían ser parte de las diferentes ventajas que tienen las personas por su biología al nacer que de todas formas las hacen mejores o peores en un deporte, es decir, más allá de que sean muchos hombres cisgénero claramente un hombre cisgénero de dos metros y diez centímetros tiene ventajas respecto a un hombre más pequeño al momento de hacer deporte, basquetbol. No sé, yo creo que es una discusión un poco más amplia, pero por lo pronto yo reduciría específicamente el tema de la participación en deportes al alto rendimiento y en ese ámbito le daría más potestad a quienes definen la disciplina que los gobiernos que yo creo que no no corresponde que el gobierno esté legislando sobre quién puede participar en una competencia olímpica de atletismo. Te saludan acá desde México y la pregunta es la siguiente, dice, yo estoy involucrada en la difusión de la ley de reconocimiento de infancia trans que ahora mismo está en el Senado. Lamentablemente toda la conversación es acerca de hormonación y abuso infantil. Necesitamos humanizar pero no exponer a la niñez. ¿Tienen algún consejo para nosotros? Generalmente en esos espacios hay dos ámbitos realmente. Uno es que efectivamente hay muchos escenarios en los que padres han decidido que el único camino es que sus hijos den testimonio. porque si no salen sus hijos en la tele igual a sus hijos los van a apuntar con el dedo en el colegio, igual les van a apuntar con el dedo en diferentes espacios por lo que están haciendo conservadores en medios, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en donde sea que estén discutiendo en algún momento. y es una decisión compleja porque que yo no podría tomar por ni sugerir, yo creo que cada familia tiene que hacer, decidirla. Y lo otro es que son padres y madres que salen a dar testimonios sobre lo que les pasa en la familia y consiguen hacer reportajes con medios serios que cubran el tema, hablando sobre el tema pero sin mostrar necesariamente a los hijos o pixelando los rostros o buscando alguna forma de ser respetuosos de no exponer a este niño o niña. Me alegra mucho que estén avanzando en ese ámbito, creo que es muy importante hacer referencias a aquello donde muchas personas que no se conectan con la emocionalidad pueden conectarse al menos con la racionalidad y es que efectivamente hay estudios que prueban que los niños y niñas trans que son aceptados y reconocidos por quienes son, tienen un mejor desarrollo en salud mental, en salud emocional, tienen tasas de suicidio, los niños y niñas y jóvenes trans tienen tasas de suicidio altísimas hasta 10 veces más altas que una persona promedio. Según estudios que se han hecho aquellos que son reconocidos sus tasas de suicidio son iguales al promedio nada más. Sus tasas de estrés, depresión y demás son iguales al promedio en aquellos espacios inclusivos. Y ese es el cambio importante que se quiere buscar. Bueno, el tiempo ha ido corriendo muy rápido y te voy a hacer la última pregunta antes de cerrar, que es, ¿cuáles son tus expectativas y las expectativas de la comunidad que tú representas de cara a una nueva constitución? Y quisiera saber además si tú estás interesada en seguir una carrera política después, porque hay muchas personas que piensan que tú podrías ser la primera diputada o la primera senadora o la primera autoridad electa en Chile parte de la comunidad trans. Ay, bueno, les agradezco mucho eso. Eso no puedo responderles exactamente, pero de cara al mundo político les puedo decir que hoy día soy parte de una, de un comando de campaña en un nuevo trato del Partido Liberal. Así que en política estoy involucrada y voy a seguir involucrada. No sé exactamente qué estaré haciendo en cada instancia, pero les agradezco mucho la confianza. Respecto a la comunidad trans en la nueva constitución, yo creo que hay, bueno, y a la diversidad en general en la nueva constitución, yo creo que hay tres ámbitos importantes de resaltar. El primero es igualdad y no discriminación, que es más amplio que diversidad sexual, pero que nos impacta mucho. Y es establecer que la igualdad y la discriminación no solo son, digamos, luchar contra la discriminación arbitraria. La discriminación arbitraria es cuando alguien, cuando yo en un restaurante me dicen tú no entras. ¿Por qué? Porque eres trans. Pero la discriminación no es solo eso, sino que hay una discriminación estructural, es decir, aquellas mujeres trans que fueron expulsadas de su casa, les hicieron bullying en el colegio, no entraron a la universidad y no consideran un trabajo en las dos últimas décadas, hoy día no puede decirles, bueno, ya se consagró la igualdad, así que no te preocupes, porque van a postular un trabajo y no lo van a encontrar, van a tratar de educarse y no van a poder acceder de igual forma, todavía encuentran discriminación en las calles, entonces realmente hay que hacer un trabajo más profundo contra la discriminación para lograr ciertos niveles de igualdad aceptables. Lo segundo es familias, donde debería establecerse que, bueno, que todas las familias tienen los mismos derechos, todos los niños tienen los mismos derechos respecto a sus familias y que se acabe la discriminación hacia padres y madres. Y lo tercero es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, donde ahí, por supuesto, está el recuerdo dando hacia las identidades trans, como hacia las personas de diferente orientación sexual y expresión de género en el sentido que hay una protección explícita de que el Estado no puede ser indiferente a la discriminación en esos ámbitos y que, por el contrario, debe generar todas las herramientas posibles, todos los espacios posibles para que podamos desarrollar nuestra personalidad libremente tanto sin intervención del Estado como colaborando para generar una sociedad donde no haya un juicio negativo social porque soy trans, porque alguien es de identidad no binaria, porque alguien es gay, lesbiano, bisexual. Bueno, Alesia, te agradecemos una vez más que hayas estado hoy día en la Cátedra Mujeres y Medios, es un honor, ha sido un honor tenerte hoy día, hay muchos comentarios y felicitaciones en el chat que te compartimos. Y queremos reconocer el gran trabajo que has hecho, que sigues haciendo y que, de seguro, seguirás haciendo en el futuro, un futuro que todos esperamos que sea más justo, más igualitario, más inclusivo y más respetuoso de los derechos de todas y de todos. Así que, muchas gracias de nuevo por haber estado hoy día acá y te deseamos lo mejor en lo que viene. Gracias, Paula. Muchas gracias por la invitación, gracias a todas quienes estuvieron escuchando y bueno, finalmente refuerzo la moraleja que puso el momento en la presentación y es que, desde los medios, pueden reforzar barreras, pueden deshumanizar, pero también pueden humanizar y ayudarnos a derrumbar las barreras que hoy día nos dificultan la vida y que no deberían estar ahí. Gracias. Gracias de nuevo y gracias a todas, a todos y a todos que estuvieron hoy día en este conversatorio de la Cátedra Mujeres y Medios y atentos a las siguientes actividades que vamos a tener. Que tengan un muy buen día. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!